Y efectivamente 4 tarjetas más 72 tarjetas en total Uy esta es una barbaridad de tarjetas Que buenos tips para realizar el laboratorio Justo lo necesitaba del nivel 40 al 50 Es una locura en gasto de armas Genesis Este video me viene como anillo al dedo Excelente video Code Ya rompió el juego Nunca he hecho el laboratorio Con este truco me animaré Gracias Codecin Y lo que sea que me dijo esta persona Cara, perfecto Voy a aplicar en mi juego Muchas gracias por la... Eso también Creo que dijo que tengo una cara bonita creo Si tu utilizas este truco de la manera correcta O estrategia como lo quieras llamar Tu vas a estar recibiendo muchísimas recompensas muy buenas Ya que en esta ubicación se encuentran Unos de los mejores cofres que hay en todo el juego Como recompensa Entonces yo los voy a estar abriendo en este momento Aquí están las 50 tarjetas que nos pide para cada uno de estas recompensas Y tenemos que hacerlo nosotros tanto en modo normal como modo protocolo Para poder reclamar esta recompensa Tu tendrías que hacer el modo normal piso 1 Piso A1, A2, B1 y B2 Para poder abrir estos dos cofres Y para poder abrir estos dos de acá Ocupas hacer el A1 y A2 del modo protocolo Y B1 y B2 del modo protocolo Este vendría siendo el loot del A1 Lo que estaría recibiendo 3 armas Genesis Un traje NRBQ Unas cuantas botiquines Y otras cuantas recompensas Entre ellos Chapas De este ladito Son otras 3 armas Genesis Este sería un ultimatum Un traje SOA Más chapas Y otras cuantas recompensas Más Filtros de aire Goma Mina Y granadas también En el piso B más Esto ya sería del modo protocolo Estaría recibiendo 4 armas Dos de ellas son Genesis Un RBQ de combate Un traje completo Botiquines Goma Componentes de alta tecnología 150 chapas Gasolina Entre otras cosas más También como catalizadores Y en el B más Aquí estaría recibiendo Un traje Completo Kevlar A mi punto de vista Este que ves tú aquí Es el mejor cofre Que te pueden dar Garantizado En todo el juego Por el hecho de que te dan El traje Kevlar completo Te dan 4 granadas 3 minas 5 placas de acero 5 armas de fuego 3 de ellas Armas Genesis Una Milcore Y una Clock Que ya viene modificada 5 piezas de fábrica 5 compuestos de carbono Pólvora 150 chapas En total en los 4 cofres Serían 400 chapas Para poder utilizar En la gasolinera Ahora Todas estas recompensas Que te acabo de mostrar No es todo Todavía En los pisos Del modo protocolo Nos van a estar dando Objetos Que vamos a estar entregando En este depósito El cual nos va a garantizar Más recompensas Una vez que llenamos Nosotros Esta barrita De experiencia Nos van a estar entregando Una llave del puerto El cual nos va a estar dando Recompensas Adicionales Acabo de terminar Hacer el laboratorio El A1 Y A2 Utilizando armas de fuego Y lo que estuve gastando Fueron 8 neutralizadores Para pasarme Los primeros 2 pisos Y haciéndolo del método Como lo hicimos En el antiguo video Solamente gastamos Un neutralizador Para poder matar Al jefe Y un poquito Del ultimátum Para los explosionadores Así que este método Te ahorra Muchísimas Armas de fuego Así que Todas las cosas Que tu recibirías Haciendo este truco Totalmente ganancias En esta ocasión Me esperé un día Para que se me reiniciara El laboratorio Y poder comerme El platillo especial De la zona VIP Lo hice de esta manera Y ya tengo 48 de armadura Ya que tenemos La comida del día Y nos dura Aproximadamente 4 horas Traigo La armadura De guerrero de páramo Y además Me voy a estar comiendo El platillo Que se llama Pescado variado Ya que me regañaron Que no lo mencioné La ultima vez Que consta de una carpa Una perca Y un salmón Me lo como Y nos vamos Al piso B1 Modo protocolo Tenemos un total De 58 De armadura Así que es el daño Que vamos a estar causando Pero también tenemos El traje del páramo Que va a estar causando 2 de daño Por cada pieza Una vez que esté En rojo El traje Así que vamos a hacer Una cantidad de daño Brutal La habilidad Que vamos a estar agarrando A continuación Se llama Tesoro Que esta es una habilidad Infrecuente Esta habilidad Que tiene que salir Como opción Una vez que va subiendo El laboratorio Que es muy buena Y se las quiero mostrar Recuerden que yo les dije Que tenemos que tener Tres habilidades De ley Que vendría siendo Espinas Nuevas reglas Que son estas dos Que yo ya tengo aquí arriba Espinas Y nuevas reglas Son habilidades comunes La tercera Voy a estar agarrando Tesoro Y la última Va a ser la de pase Que ocupamos Para poder obtener Más disquetes Más componentes Más tarjetas Para poder avanzar Mucho más rápido En el laboratorio Muy bien Ahora si entramos Y vamos a ver Que tal nos va En este lugar Es una zona de hielo Por eso que ocupamos El Nuevas reglas Para que nos ayude A poder pasar Esta zona Muy fácilmente Muy bien Se esta causando 42 de daño Se esta causando Por golpe Muy bien Pasamos a esta área De acá Muy bien 58 de daño Esos dos Ya se murieron Muy bien Aquí me curo Y aquí ya la matamos De un disparo Aquí estoy utilizando El ultimatum Para poder agarrar La recompensa Hoy miren Ahí está el tesoro Ese es el que se llama Tesoro No sé a dónde se fue Tal vez le debí haber disparado Ah dejen Matado a estos primero Muy bien Nos curamos Ya se murieron Abrimos esta puerta Aquí están dos más Y fíjate que Estos zombies se curan Y aún así Los estamos matando Porque tienen esa habilidad De autocuración Aquí hay que tener cuidado Con este que está atrás Ya que ese gigante helado Hace mucho daño Voy a dejar que me peguen Para que lo vean Me hace 51 de daño 54 por golpe Y yo no le quito Casi mucho daño Así que es mejor Matarlo con un arma Con la ultimatum Un neutralizador Lo que sea que ustedes tengan Muy bien Ahí quedó muerto Seguimos avanzando Vamos a abrir De este otro lado Otro gigante helado Este si hay que matarlo Tengan cuidado Con el gigante helado Nada más Ahí está Ya lo matamos Y ahora si ya este Simplemente que me mate Voy a estar usando aquí La autocuración Ok ahí está En este lado Lo que quieres hacer aquí Es calentar tu cuerpo Con estos calentadores Si es que no agarraste La habilidad De nuevas reglas Porque este es como Un tipo congelador Se rompió Las líneas del gas Y se congela Este cuarto mucho Y te vas a congelar Debes de tener Mucho cuidado Yo por eso agarro Esa habilidad De nuevas reglas Para poder evitar Estarme preocupando Por congelarme Muy bien Ya quedó Muerto Tenemos más recompensas Aquí tenemos un parásito Muy bien Se mató Vamos a abrir De este ladito Aquí tenemos Dos más Muy bien Muertos Ok aquí vienen Tres más Excelente Ok perfecto Vamos a abrir Ahora de este lado Muy bien Nos curamos Ya nada más Queda este Ahí está Muy bien Muy bien Es una barbaridad El daño Que estamos haciendo Fíjate Se cura 15 Y yo le estoy causando 58 de daño Muy bien Ese lo tuve que matar Porque va a seguir escupiendo Y se iba a seguir curando Cargamos más botiquines Ya está en rojo Mi traje Ahora voy a hacer Más daño Wow Se murieron Muy rápido Muy bien Perfecto Muertos Ok vamos a ver El traje Me lo voy a cambiar Porque ya está a punto De romperse Y no quiero perderlo Muy bien Muy bien Muerto Muy bien Muertos Y bueno Ya pasamos El piso B1 Muy muy fácil Me gasté un traje Completo Kevlar Un cachito De un segundo Me gasté Casi por completo Una ultimatum Y ni un solo disparo De ninguna otra arma Así que está muy bien Me gasté Yo creo que unos 36 botiquines Aproximadamente Vamos a pasar ahora Al B2 Este sería el último Y aquí Vamos a estar agarrando La habilidad De pase Es la que queremos conseguir Muy bien Ya la encontré Esta es la que queremos agarrar Para poder tener acceso A los cuartitos secretos Y poder obtener Más recompensas Muy bien Vamos a entrar al piso B2 Voy a prepararme Una ultimatum más Y vamos a avanzar De este ladito Muy bien Nos curamos Muy bien Ahí murieron Vamos a entrar ahora A este cuarto Aquí debe haber varios Ok miren Ahí está la plaga Voy a intentar matarla Con la ultimatum Este es el Del que agarramos La habilidad Ahí se quedó paradito No hizo ningún movimiento Y fíjense lo que nos da 6 tarjetas Del B Más Buenísimas Eso nos va a ayudar A poder conseguir Más rápido Las 50 tarjetas Que ocupamos Que son muchas 6 tarjetas Del modo protocolo Del B Son muy buenas Voy a usar aquí La autocuración Muy bien Se murieron El acuchillador Muerto Muy bien Vamos a abrir Ahora si de este lado La compuerta Vamos a traer El rankeante Está dañado El rankeante Y tiene poca vida Por la habilidad De nuevas reglas Que agarramos Esa habilidad Daña a los zombies Les afecta Les quita mucha vida Muy bien Ya murió uno Continuamos Vamos a abrir Esta puerta De este lado Uy Ahí viene un fundidor De ácido Ok 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 Mientras no escupa El fundidor Todo está bien Ahí está Ya se murió Ya se me acabó Lo del El platillo Ya se me acabó Porque ahora En vez de hacer 58 de daño Solamente Realizo 48 de daño Uy Se va Va a explotar Así que la voy a matar Antes de tiempo Quiero que no se cure Va La voy a matar Porque Lo voy a matar Porque se está curando Demasiado Muy bien La habilidad de pase Que agarramos Nos permite entrar A este tipo De cuartos El cual nos da Más recompensas Más tarjetas B más A más Dependiendo Donde nos Mira Me dieron 6 tarjetas Más Así que está Muy muy Buena Agarrar Esa habilidad Y esto sucede En todos los cuartos A los cuales Entramos A1 B1 En todos Hay un cuarto Secreto El cual nos da Más recompensas Este gigante Lado Hay que matarlo Es el que Le causamos Muy poco daño Y tiene Muchísima vida Muy bien Se murieron Muy bien Se murió 6 tarjetas Más Ya tengo 49 tarjetas Una más Y vuelvo a abrir Otra caja Ya el traje Está en rojo Creo que si Alcanzo a aguantar A este Le queda Un poquito más Muy bien Ya quedó Voy a cambiarme El traje Aquí está Un juggernaut Muy bien Se murió Ya tenemos Las 50 Tarjetas El parásito Lo voy a tener Que matar Al parásito Muy bien Se murió Le queda Un golpe más Ahí está Muerto Un cadáver Fétido Muy bien Se murió Un acuchillador Se murió Muy bien Se murió Muy bien Se murió Este es un acuchillador Uy No había Había olvidado Al Al fundidor De ácido Ahí Ahí la regué Muy bien Ahí quedó Mi ropa Ya está en rojo Debo de tener Cuidado Muy bien Vamos a Abrir Esto Voy a usar La autocuración Ahí está Se murieron Excelente Ah no No le hago daño Tengo que matarlo Con el arma Este parásito 5 tarjetas Más Excelente 59 tarjetas Llevamos Vamos a enfrentarnos Al jefe Hay que utilizar Armas Genesis Voy a utilizar Dos neutralizadores Muy bien Voy a moverme De este ladito Hay que cuidar Nada más Los rayos Y que no te aturda El flagelo Porque este te aturde Simplemente mantente Moviéndote En todo momento Y evitar ese rayo En todo momento Siempre Siempre Muévete Constantemente Van a salir Esto de aquí Pero ellos Se van a hacer daños Me imagino Con las espinas No sé si les afecta A ellos Creo que si les afecta A ellos O no Creo que no les afecta Porque ese es Son parte del jefe Creo que no les afecta A ellos Llevo La mitad De un neutralizador Gastado Entre mal Les va Que uno La vida Muy bien Estos científicos Esto Que no te aturda Nada más Muy bien Ya casi me termino Un neutralizador Ahí viene Otro rayito Muy bien Cambio de arma Tienes que eliminarlos A los científicos Tienes que eliminarlos Porque si no Van a Se amontonan Vienen más Vienen más Y Que terminan Matando Uy Casi muero Ahí por distraído Y ahí vienen más Porque ellos No dejan de salir No mira No les causo daño Con las espinas O sea Hay que matarlos A ellos Muy bien Y aquí lo terminamos De este lado Cuatro tarjetas más Sesenta y tres Tarjetas Del B Aquí tengo cinco disquetes Mandos de vuelo Y piezas hidráulicas Miren Acá volvió a aparecer La plaga O sea volví a salir Ahorita voy de camino Al cuarto secreto Y me volvió a salir La plaga Por segunda vez Y se esconde No sé cuántos De esos de plagas son Miren aquí está El cuarto secreto Porque sé Aquí me van a dar Más tarjetas B Así que por eso Regresé Y me dieron cinco más Llevo sesenta y ocho Tarjetas Del B Más Voy a intentar Volver a salir Del laboratorio Voy a volver a entrar A ver si me vuelve a salir Ese La plaga No sé si alguien sabe Cuántos de esos De ese tipo Van a salir Porque ya me dieron Seis tarjetas Voy a subir al piso Uno Y luego vuelvo a bajar A este piso A ver si de esa manera Se reactiva Mirenlo Ahí está Ahí está de nuevo Ya regresé Voy a agarrar El ultimátum A ver si lo puedo matar Ok Voy a repetirlo Hasta que lo mate Me pregunto Me pregunto Si ese sale En otras partes Del piso Porque ya mate Uno Este sería El segundo A ver si en esta Lo matamos Ya Ya le quedan Uh Ahí está Ahí está Ya lo matamos Y efectivamente Cuatro tarjetas Más Setenta y dos Tarjetas En total Uy Esta es una Barbaridad De tarjetas Les sería mucho Que me apoyaran Con un like Para que me apoyen Con el algoritmo Y así la plataforma Me siga recomendando Este video Quiero agradecer A los miembros De mi canal A Nano Y a Madra Que están en el nivel Más alto De miembros De mi canal En el nivel Cuatro También a Renato Rojas A Maga Que están en el nivel Tres de apoyo Y a todos los demás Miembros del nivel Uno y nivel Dos Que son muchos Y no los puedo nombrar A todos Pero estoy completamente Agradecido Por todo el apoyo Que me dan Yo soy CodePoel Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!